Colocolinos, Colocolinas, ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de Dale Albo AM, el matinal de los Colocolinos, cuando son las ocho con treinta y un minutos de este quince de diciembre, mitad de mes ya, del veinte, veintiuno, se nos va el año, qué poquito queda, época de muchos balances individuales, colectivos, deportivos, de Colocolo hemos hecho algunos balances, todavía nos faltan algunos, en la semana ya que se nos va el año haremos un balance más completo de lo que fue la temporada, pero principalmente las grandes dudas, las grandes interrogantes de hoy pasan ya por la planificación veinte, veintidós, cuál va a ser el plantel de Colocolo, quiénes serán los jugadores que se quedarán, quiénes serán los nombres que llegarán al plantel, cuándo serán las primeras incorporaciones, son todas esas las principales interrogantes que está teniendo el hincha de Colocolo durante las últimas horas, así es que estaremos tratando de llevar calma, de bajar la información que tenemos respecto a lo que puede pasar en torno al cacique, que ya hay partidos amistosos anunciados, de hecho es increíble como Colocolo en el extranjero también hace noticia que tiene que ver con el peso institucional que tiene el cacique, por ejemplo, en Argentina ya hace mucho eco que San Lorenzo va a tener un partido amistoso con Colocolo, ha sido noticia abordada en los principales medios partidarios de San Lorenzo, en algunos medios grandes también, como en Venecia hace noticia Iván Morales, estaremos desarrollando cada una de estas noticias en los próximos minutos acá. Vamos a emitir también algunas consultas importantes para tener información consolidada de último minuto respecto a lo que va a pasar durante la jornada de Colocolo el día de hoy. Mucha gente ya conectada, interactuando, opinando, realizando consultas, las cuales estaremos leyendo como es habitual, ya haremos la pasada habitual por las principales noticias de dalealbo.cl donde les voy a dejar planteado un interrogante porque surgió a través de una nota que hizo Red Goal algunas consultas respecto a cómo tendría que ser la noche alba 2022 y surgió esta opción de hacer una noche alba mixta, de que sea solo una noche alba, plantel masculino y plantel femenino. ¿Qué les parece la idea? Luego yo les daré mi, no más bien mi opinión, mis comentarios respecto a la logística que implicaría esto, pero vayan dando su opinión. ¿Les gustaría una noche alba entre el plantel masculino y el plantel femenino? O sea, más bien la presentación de ambos planteles durante el mismo día, vayan entregando sus opiniones. Toro Rapsa, Toto Rapsa, un amigo que nos escucha todos los días. Buen día, de hecho, saludos desde Peña Blanca, Quinta Región. Pucha, qué lástima que en blanco y negro sean muy lentos en las negociaciones. Una oda de cómo hacer las cosas más lentas, siempre lo mismo y llegan los peores. Si siguen así, terminarán aburriendo al profe Quintero por su nefasta manera de contratar jugadores. Siempre llegan dos o tres. Aquí es donde más se puede contratar. Tenemos tres torneos, Copa Libertadores, Copa Chile. Efectivamente, falta ahí la Supercopa, que la Supercopa en rigor es un partido. Eduardo Díaz, muy buenos días, Capitán Edson y Miguelito. Ya vamos a lo nuestro de inmediato. Ayer vi humo, creo que es cierto. ¿Se va Cortés? Mira, no hay ninguna confirmación al respecto de que tiene ofertas, tiene ofertas el futbolista. Lo que sí, se fue de vacaciones. Dejó estos entrenamientos que estaba teniendo. Lo que puede ser una señal. De momento no habían llegado ofertas al estadio monumental. A ver, esto en el contexto. No estoy diciendo que no vaya a pasar, porque efectivamente hay probabilidades de que el jugador pueda partir ahora. Aunque al haber un interés de Europa, yo siento que el deseo del futbolista puede ser partir al viejo continente. Y acá, la contextualización importante. El gran mercado de pases en Europa es en la ventana del mes de junio. De mitad de temporada en Chile, de inicio de temporada en Europa. ¿Por qué? Porque ahí es donde, por lo general, liberan algunos cupos de extranjero. Elche, que es el club donde más ha sonado Brian Cortés, tiene sus cupos utilizados hoy. Entonces, llevar a un jugador extranjero, un jugador que no es comunitario, es muy difícil. En este mercado de fichajes. Entonces, no sería descabellado. Yo lo veo desde la lógica de los movimientos del futbolista, que se quedaba entrenando pensando en esta posibilidad, y que ahora partió de vacaciones con su familia. Entonces, no sería descabellado de que esté la oferta y que esta sea para el mes de junio. Que pueda partir en el mes de junio. Si en México, podría ser ahora. Ahí cambia el escenario, ahí cambia el mercado. Pero de ser Europa, yo no veo descabellado que se quede al menos todo el primer semestre en Colo Colo o Brian Cortés. Esto puede variar. Ustedes saben, el mercado de pases cambia minuto a minuto. Día a día, lo que sí, de momento, hasta ayer, no había llegado una oferta por Brian Cortés concreta al Estadio Monumental. Más allá de estas reuniones que se estaban gestando con su representante. He hecho algunas consultas, probablemente en la tarde tendré mayor información, pero ese es el detalle de lo que está pasando con el portero de Colo Colo hoy por hoy. Daniel Ignacio Muñoz, buenos días Edson. Se sabe si serán considerados Valencia y Juan Carlos Gaete, ahora que deben volver. Muy difícil, más allá de declaraciones con buenas intenciones que pueda haber dado ahí Daniel Morón. Yo lo que manejo es que no son considerados por el cuerpo técnico. Principalmente lo de Leo Valencia. Juan Carlos Gaete era un jugador que gustaba, Gustavo Quintero. Pero hubo temas de actitud que le fueron perjudicando. Tampoco terminó siendo titular 100% en Cobersal, lo que también llama la atención. Por ejemplo, en la última fecha, el partido de la Universidad de Chile, en una de las últimas fechas, terminó ingresando en los últimos minutos, sin marcar la mayor diferencia. Entonces, me parece que no. Yo tengo la certeza que Valencia no está considerado. Que no está la intención de que siga. Y muy difícilmente lo de Juan Carlos Gaete. Porque además es una posición donde se está buscando reforzar. Donde ya llegó Alexander Oroz y donde probablemente llegue Christian Zavala. Así que es muy difícil que estos dos jugadores puedan retornar al cacique. Vuelve a insistir Toto Rapsd en esto de lo importante de contratar en este mercado de fichajes. Lo que es muy cierto, porque dice, hay que recordar que en la segunda parte del campeonato solo se pueden contratar tres jugadores. Y siempre quedamos cortos de plantel. Dice que Buenanote es una buena carta para el cacique. Muy difícil porque Buenanote jugó poco y nada con Gustavo Quintero en Católica. Así que ese es el principal antecedente. El técnico no es un jugador que llene en el gusto al técnico. Y respecto a lo que dice la segunda parte del campeonato, es una realidad. Hoy Colo Colo, además, la mayor demanda de partidos por la participación en Copa Libertadores la tendrá el primer semestre. O sea, hoy se refuerza. Los refuerzos todos tienen que ser en esta parte del año, antes del inicio de la pretemporada. Igual ahí que no haya tanta desesperación, muchachos. No han habido oficializaciones en otros clubes de refuerzo. Eso también es normal en esta época de negociaciones. Lo que pasa es que en vitrina el club que está más es Colo Colo y se habla en los programas de Colo Colo todos los días. Y que tiene que llegar un jugador a Colo Colo todos los días. Pero me parece que ya desde la próxima semana es cuando los clubes se comienzan a reforzar. Y si Colo Colo se llega a concretar lo que se espera en la dirigencia de Blanco y Negro, tenga algunos, no todos los refuerzos. Sino que sus primeras incorporaciones esta semana, que es algo viable, imposible, se estaría dando un paso adelantado al resto de los clubes. Lo que sería bastante bueno. De no concretarse, porque hay que ponerse en todos los escenarios, de no concretarse los refuerzos esta semana. Los primeros. Sería preocupante y muy preocupante para mí. Porque sé que se han hecho gestiones, porque sé que se ha hablado con jugadores, porque hubo una reunión extraordinaria a inicios de semana. El día lunes en particular. Para adelantar estos temas y con la intención justamente, por eso se llamó una reunión extraordinaria, de cerrar refuerzos esta semana. Y si no se concreta, es porque los peros, porque estas dificultades dirigenciales que muchas veces existen en Colo Colo, entorpecieron alguna negociación. Entonces, no sería un buen escenario. No sería un buen escenario. Sería bueno que en Colo Colo, de una vez por todas, se le entregue las potestades a un gerente deportivo para tomar las decisiones. Porque esto de la Comisión Fútbol, de que todos los directores quieran opinar, oye, con respeto, pero hay directores blanco y negro que no tienen ni idea de fútbol. Tienen por qué opinar. Las opiniones tienen que ser entre el técnico, la gerencia deportiva, y la dirigencia está para hablar de presupuesto, que me parece perfecto. Tienen que mantener ordenado el club, etcétera. Deben hablar de presupuesto. Tal vez participar en conjunto con el gerente deportivo en una definición institucional. Porque claro, esa debe venir desde el club, de lo que quieren como perfil. Edades, cuántos jugadores por plantel, no sé. Definiciones que pueden ser importantes, pero ya hechas estas definiciones, luego todo tiene que fluir, tiene que haber un flujo al respecto. Y decir, ya este es el presupuesto, anda a contratar los jugadores de Daniel Morón y ahí nosotros nos quedamos callados, cerramos la boca. Decisiones importantes entre la gerencia deportiva y el técnico, es como se tendría que definir esto. Roque Rizzetti, buenos días, Héctor. Saludos desde Colina, aguante Colo Colo y toda su gente. William Bustamante, buenos días, Edson y Miguelito. ¿Qué se sabe de Pizarro y Gil? ¿Zabala llega o no? Van a ser las preguntas que más se van a repetir en estos días. Lo de Pizarro y Gil es lo más complejo de estos días. Eso está bastante difícil. Y lo de Zabala, a mí me parece que a más tardar mañana tiene que quedar cerrado. Si no llega, por eso yo hablaba de la importancia de esta semana. Si no llega Zabala esta semana a Colo Colo, se estaría perdiendo un refuerzo que quiere venir al Monumental. Que quiere jugar y que obviamente comienza a manejar otro tipo de ofertas. Si estuvo en la selección chilena, eso debería quedar cerrado ya. Ya. Veremos qué pasa. Juan Antonio Saldana, buenos días, Edson. Cortés se va. Quintero lo quiere. Yo quiero que se vaya después de esta temporada, que haga una buena Libertadores y ahí tenga el salto en su carrera. Bueno, ya me referí respecto al tema de Brian Cortés. Y si es del gusto de Gustavo Quintero, pero Gustavo Quintero también entiende que es de los jugadores exportables. ¿Qué tiene Colo Colo? Eduardo Díaz, toda la razón. Una lástima, esas porquerías de reuniones. Más encima, no son continuadas. Debieran estar toda la semana en reuniones, de sol a sombra. Hasta ver humo blanco. Luego, si se quieren tomar todas las vacaciones posibles. Toto Raps, hay que tener dos equipos. Tenemos tres torneos este año y siempre quedamos cortos de plantel. Además, hace rato nos vienen pecando las lesiones. Ojo. Pero así como vamos, llegaremos al día 100 y nada. Yo ahí sería un poquito más aterrizado. A ver, yo creo que este año efectivamente faltó un poco de plantel. Pero cuando digo sería aterrizado, tiene que ver con la realidad económica. Si acá muchos hablan. No, si ahora Colo Colo clasificó a la Libertadores. Hubo premios. Nada, Colo Colo arrastra una deuda gigantesca. Gigantesca que no se ha podido subsanar. Lo decía Morón el otro día. Ha ido bajando la cantidad de esa deuda. Pero Colo Colo mantiene deuda. Recordemos que hace poco se hablaba en Argentina que el TAS estaba notificando a Colo Colo por la deuda. Que aún no se ha pagado a San Lorenzo. O que aún hasta esa fecha no se había pagado. Porque la verdad no vuelto a reportear ese tema. Respecto al pase de Nicolás Blandi. Que era una plata no menor. Que no había sido cancelada. Entonces se han pateado deuda. Se ha demorado el pago de algunas situaciones. Y el día a día es complejo. Es muy complejo para atraer jugadores. Se quedó corto de plantel este año, sí. Y en gran medida también por la falta de protocolos. Que es un tema que hay que mejorar por los errores de protocolo que se cometieron. En torno a los temas de COVID-19. Si nadie nos puede decir que el campeonato no se escapó por eso. No es restable mérito a la católica, nada. Porque inclusive dentro de los méritos de católico uno podría decir que manejaron mejor las situaciones de COVID-19. Ni siquiera estoy diciendo que hayan tenido menos contagio. Que hubo mejor manejo de la situación. En los aislamientos, en la entrega de información, en todo. Mejor manejo. Y ahí eso le pasó la cuenta a Colo Colo. Hoy Colo Colo necesita más refuerzos, sí. Ya se han incorporado algunos jugadores que son, que retornaron de préstamo. Que es importante para aumentar el número, el volumen del plantel. Tienen que llegar refuerzos. Los tres que pidió Gustavo Quintero. Y reemplazar si se va algún futbolista. Estamos de acuerdo. Que es un poco lo que se ha ido buscando por definición durante este año. Y es eso. Es eso. Tenemos que entender la realidad también del fútbol chileno. Yo lo he dicho hasta el cansancio. Hay que buscar, clasificar, pasar la primera rueda de Copa Libertadores. Ojalá avanzar hasta cuartos de final. Pero ahí termina la realidad del fútbol chileno. Yo desde ahí veo muy difícil. Pero ojalá cumpliendo esos objetivos. Dándole rodaje a este plantel. Manteniendo a gran parte de este. Ordenando la caja y sumando refuerzos de categoría. Porque muchas veces lo que pasó el año pasado es que tenías que sumar varios jugadores. Porque habían partido mucho. Este año es mantener plantel e incorporar algunos otros. Y el próximo año sumar dos, tres piezas ya de nivel. De nivel. Haciendo un gasto importante. Para poder ir a competir internacionalmente de otra manera. Me parece que es la forma que se tendría que manejar Colo Colo. Dice. Un torneo de la Universidad de Chile contrató a 11 jugadores. Uno por cada puesto. Colo Colo contrató a tres. Y después cojo todo el campeonato. Y eso mismo pasó ahora. Llegamos desgastado al final del torneo. La Universidad de Chile ha contratado, no sé, 200 jugadores en los últimos años. Y tres años consecutivos ha peleado el descenso. O sea, acá. A ver, yo creo que una de las peores situaciones que pasan en los planteles. Y que habla del mal manejo. Es cuando tú contratas un volumen elevadísimo de jugadores. Es porque las cosas no andan bien. A ver, Católica, gusto o no. Tetracampeón del fútbol chileno. Y trae, ¿qué? Tres jugadores por temporada. No es mucho lo que trae. Pero ha ido sosteniendo el plantel. Más allá que se ha desprendido de figuras importantes. Se ha desprendido de Ituro. Trajo al Zanabria Pérez, que sorprendió a todos. En algún momento se ha desprendido de Pinares. Se le dio proyección a Marcelino Núñez. No es que trajo un gran nombre en esa posición. ¿Cuál es el gran nombre que ha traído Católica en el último tiempo? Uno podría decir Fernando Sanpedri. Pero venía casi de seis meses sin jugar. Y era un misterio si iba a andar o no iba a andar. Tampoco era el gran goleador del fútbol argentino. Tenía un currículum interesante. Interesante. Pero no era el gran goleador del fútbol argentino. Pero ha sabido tener una conformación lógica de plantel. Si no pasa tanto por el número. Si no que pasa por conformar de manera lógica y estructural los planteles. Por no tener dos jugadores por posición. Creo que este año. Colo Colo sí, en gran parte del año, tuvo dos jugadores por posición. Porque uno decía Brian Cortés. Y Carabalí estuvo a la altura cuando fue requerido. En el lateral derecho habían tres jugadores. Que estaba el torto paso. Jason Roja y Bruno Gutiérrez. Tres jugadores. Central por momento se quedó un poco cojo. Principalmente porque hubo lesiones nuevamente de Matías Saldivia. Porque estaba Falcón Saldivia para una posición. Amor Gutiérrez para la otra. En el papel estaban los dos jugadores por posición. Y en el lateral izquierdo estaba Gabriel Suazo y Mikol Bornos. Lamentablemente Mikol Bornos. Que fue un refuerzo solicitado por Gustavo Quinteros. Gran parte del campeonato no estuvo. Porque se perdió la primera parte. Porque no estaba a punto físicamente. Porque había tenido algunas lesiones. Y la última parte del campeonato lo mismo. También. Pero si se fijan en la estructura. En la estructura. Si había dos jugadores por posición. En cada zona de la defensa que hemos mencionado. Luego. Volante de contención estaba César Fuentes. Y Brian Soto. Más Vicente Pizarro. Jugadores jóvenes. Pero si dos jugadores por posición. Y que rindieron. Recordemos los números de Brian Soto. En la primera parte del año. Lo vi en Candugo. Leo Gil. Ahí uno podría mover. A Vicente Pizarro. Pero tal vez ahí. Como que falta otro. Porque los otros dos son más volantes de contención. Y Leo Gil es más mixto. Te da una doble salida. Adelante también. Claro. Uno podría decir. Más para la salida estaba Gabriel Costa. La alternativa era Joan Cruz. O Carlos Villanueva. Tal vez ahí faltaba algo más de experiencia. Un reemplazo más potente. Pero si también estaban los dos jugadores por puesto. En el extremo. Estaba. Marcos Volados. Que Marcos Volados ahí. Reemplazarlo. Era más difícil en caso de no estar. Lo propio. Porque era. Volados Solari. En un principio estaba Martín Rodríguez por la otra banda. Y ahí claro. Se podía recurrir a Joan Cruz. Que muchas veces lo colocaban abierto. Pero ahí. La salida de Martín Rodríguez. Dejó un poco cojo una posición. Ahí ya llegó Alexander Oroz. Para también tener en cuenta. Que hizo una muy buena campaña en Iquique. Y en ofensiva. Iván Morales. Y venía Parragués. Tal vez ahí faltaba. Y después llegó Santos. Pero faltaba un jugador de mayor jerarquía. Creo que en esas posiciones. En el reemplazante de Costa. Y en el reemplazante Iván Morales. Faltó algo más. Pero era la lógica. De lo que había pasado. Colocó. O sea. Un equipo que venía de pelear el descenso. Y que no tenía un peso para contratar futbolistas. Por eso los nombres que se están pidiendo. Tampoco son tantos los que se piden para esta temporada. Pero si hacemos ese mismo análisis. Porque hoy Joan Cruz. Un jugador más grande. Un jugador más maduro. Con mayor confianza. En varias posiciones. Y están prácticamente en todas. En todas. Hay que reforzar con jugadores de un poquito mayor jerarquía. Nos falta ese extremo. Para tener las alternativas. Para Volado. Para Solari. Para como decía Gustavo Quintero hace algunos días. Solari es un mejor jugador por la derecha. Para que pueda tener mayores minutos en su posición. Y tener una alternativa a la izquierda. Donde ahí. Si llega Zavala y está Alexander Oroz. Sumarían muy buenos nombres. Pero por ahí va la conformación del plantel. Juanito Cañete. Buenos días capitán. Oiga. ¿Qué pasa si no llega a un acuerdo por la cláusula de salida de Pizarro? ¿Él se va? ¿Paga por derechos de formación? ¿Su pase queda en manos del jugador? ¿O cómo es la cosa? Hoy el pase es del futbolista. Hoy el pase es del futbolista. O el 31 de diciembre. Porque por lo general los contratos son hasta el 31 de diciembre. Pero pasa a ser del futbolista. Ya no hay fecha. El pase es de él. Y claro. Por cualquier venta futura que él tenga. Colo Colo va a recibir solo los derechos de formación. Es lo único. Eduardo Díaz dice. Es verdad. Pero el torneo pasado con el equipo que teníamos bastaba. Lo del COVID no nos pesó fuerte. Eso sí se debe evaluar y mejorar. No nos puede pasar otra vez. Y él propone a Pablo Contreras como gerente deportivo. Me ha tocado entrevistar a Pablo Contreras en alguna ocasión refiriéndose al puesto. Y me parece que le falta una estructura para el cargo. Ha tenido estudios. Pero me parece que me falta una estructura. Actualizaciones. Yo lo he dicho hasta el cansancio. Si se. Hay poco especialista en la gestión. En Chile. Está el Tati Burjubasich. Uno. Tal vez en gestión. Por resultado en algún momento lo pudo hacer Sabino Aguad. Que hoy no está trabajando. Pero más que eso. Uy. Es muy difícil de encontrar. Salvo el que para mí el nombre que tendría que estar en Colo Colo hace bastante tiempo. Y que está haciendo la vuelta larga. Porque sé que en algún momento sus caminos se van a cruzar con el club. Que es Chamagol. Para mí Chamagol es la persona más capacitada. Más actualizada. Y que tiene un proyecto base de forma de trabajar. Lo hizo bien en Iberia. También que de inmediato lo fueron a buscar de Deporte Recoleta. Para que vaya a formar un proyecto a largo plazo. Que es lo que viene haciendo hace bastante tiempo Recoleta. Ojo con el trabajo de ese club. No estoy diciendo que vaya a ser campeón de la B. Ni mucho menos. Pero ha ido dando pasos gigantescos. Fue presentado ayer. Oficializado ahí. Es bueno que vaya ganando mayor experiencia aún. Y espero en algún momento pueda llegar a Colo Colo. Al Chamagol que lo saludamos. Porque ayer estuvo de cumpleaños también. Bueno, ahí le mandé unos mensajitos. Porque ya estuvimos conversando también. Sí, amigo. Está bien lo del caso del COVID. También hicieron mal las cosas. Por eso mismo hay que tener más opciones. Mira Católica. Con COVID no jugó con juveniles. Y eso hay que aprender. Además tenían bancas. Claro, pero a Católica nunca le dieron a todo el plantel con contacto estrecho tampoco. Por eso digo que reaccionaron mejor a ciertas situaciones. Se movieron mejor. Simón Quesada. Buenos días, capitán de la mañana. Ojalá el tanquecito Morales se vaya al viejo continente. Y crezca para un futuro. Volver más goleador y más maduro. Por favor, no me miren a Cruz. Ojalá se pueda quedar un largo tiempo en Colo Colo. Toto Raptor dice, tiene a Ronnie Fernández, chileno, la ronda chileno, como para tener un reemplazo en la banca. Porque Morales, Santo y Parragué eran cero cartas de gol y eso pecó mucho en el torneo. Ronnie Fernández es una opción real. Es una opción real. Lo he dicho hasta el cansancio. Muy buen jugador, pero con un promedio de gol bajo. En sus mejores campañas ha llegado a los 11 goles. Que es el número de goles que tuvo Iván Morales, por ejemplo. Siendo campeón en Bolívar, inclusive, en el fútbol boliviano. Que ahí llegó un promedio de 7. Si mal no recuerdo qué fue los que tuvo. No es un gran goleador, sí un muy buen delantero. Un muy buen segundo delantero. La ronda me parece que no está para Colo Colo bajo ninguna circunstancia. Por más que sea chileno. Jugó poco en O'Higgins. Tuvo lesiones constantes. Es un muy buen futbolista. Es un 9. A ver, que él se tuviera una condición física plena sería extraordinario. Porque tiene muy buen cabezazo. Se ubica muy bien. Es una referencia de área tremenda. Pero no puede jugar tres partidos seguidos. Y no lo digo de mala leche, sino que el antecedente está ahí. Hay que buscar. Cristian Ramírez. Buenos días, Pueblo Albo. Jaime Catalán. Buenos días, Edson y Miguelito. Creo que lo fundamental es que los refuerzos estén a tiempo. No podemos pasar los papelones del año pasado. Y hace rato pasan, donde los jugadores están a mitad de año. Eso es lo fundamental. Que estén de aquí a la pretemporada. Eso es lo fundamental. Marcelo Escobar, Chamagol, es el que nos podría ayudar. Estudio y amor por la camiseta. Viste la historia de Zabal ayer. Parece que no viene al Colo. Sube una historia hace pocos minutos también. Yo esperaría. Yo esperaría, insisto. Si no llega de aquí a mañana, es porque se cayó completamente. También en esta época se empieza a meter presión de tu lado. La esperación del futbolista por querer volver. Manu Yañez dice, Chamagol es el idóneo. Samu Espinosa. Este año tenemos que salir campeones. Espero que no nos pase de ir peleando tan bien. Y luego bajar el rendimiento. Por eso mejor que traigan los refuerzos que pide el profe Quintero. Jaime Catalán, buenos días, Eston y Miquelito. Creo que lo fundamental, ya lo había leído al querido amigo. ¿A Morales lo van a comprar o se va gratis porque termina contrato en junio? Y en enero puede negociar como jugador libre y se va en junio. Es una linda pregunta. Claro, porque para que la gente entienda. Él termina su vínculo en Colo Colo en el mes de junio. La nueva ley que rige a los futbolistas a nivel mundial es que seis meses antes del término de su vínculo, ellos pueden negociar como jugadores libres. Es decir, hoy Morales ya puede firmar un contrato con otro club, pero para llegar en junio. No podría llegar antes de junio. El tema es que en el Venecia lo quieren ahora. Ya vamos a meternos en ese tema. Y también en la última oportunidad de Colo Colo de hacer caja, tal vez por Iván Morales. Hoy Colo Colo tendría que renovar a Iván Morales o hacer la venta, si quiere hacer caja con el futbolista. Y ahí está la posibilidad de que el jugador parta, ya sea al fútbol europeo o al fútbol mexicano, de donde se dice tiene alguna oferta. En lo formal, hasta ayer en la noche no había llegado absolutamente nada al Estadio Monumental. Metámonos en ese tema de Iván Morales, porque desde Italia aseguran que Venecia viene a buscar a Iván Morales. Efectivamente, ayer me puso a buscar los medios italianos, donde aparece esta información, donde su representante ya ha dicho justamente que quiere instalar al futbolista del mercado europeo. El sitio Calcio Style se refirió justamente a algunas características del goleador. Dice, es puramente delantero centro, pero también es adaptable como extremo derecho e izquierdo. Tiene un contrato que vence en junio del 2022 y una valoración en torno al millón de euros. El delantero chileno tiene un pie derecho potente. De hecho, su especialidad son los tiros de media y larga distancia. Es decidido en la entrada, pero no habilidoso en el regate. Su corta edad lo hace falto de posesión del balón y de crear juego, donde seguramente tendrá que mejorar en el futuro. Mientras que es un franco tirador de cara a la portería y una espina en el costado de las defensas contrarias. Y ahí se refieren a esto del mercado italiano, donde dicen, el próximo mes de enero, por tanto, hay muchas posibilidades de ver a Morales con la camiseta del Venecia, gracias sobre todo a las ganas del jugador de cambiar de escenario. Eso es lo que dice Calcio Style, un sitio que está ahí muy atento al mercado de fichajes, a lo que pasa con cada uno de los clubes. Y en este caso, el Venecia sería un gran interesado en contar con los servicios de Iván Morales, lo que a mí me parece que sería una muy buena noticia para el futbolista a sus 22 años. Porque lleva mucho tiempo Morales, pero tiene 22 años también, es un jugador joven. Tener su primera oportunidad en el fútbol europeo. Por ejemplo, anhelamos que llegue Zavala a Colo Colo. Zavala tiene 22, recién tendría la posibilidad de jugar por primera vez en un club grande. Morales tendría la posibilidad, a la misma edad, de partir al fútbol europeo. Sería una buena noticia para el futbolista de crecer, de tener un entorno distinto por lo demás. Que ojalá se pueda dar, porque sería bueno para Colo Colo y sería bueno para él también. Porque para Colo Colo, en términos económicos, de poder reforzar la posición de centro delantero, también sería sumamente importante. Así es que vamos a ver si finalmente llega su oferta. Este medio lo decía, en el mes de enero, que hay 15 días para el mes de enero, que se abra el mercado de pase en Europa, que se dé esta posibilidad. A tener paciencia, a tener paciencia, pero la posibilidad es real y está ahí. ¿Qué más podemos encontrar? Dale algo, porque en Argentina avisan que San Lorenzo tiene el amistoso listo con el cacique. Lo que hemos hablado, Colo Colo va a participar de un torneo en San Juan, donde estará Boca Juniors San Lorenzo. Por ahí me preguntaban si habrá televisión. Hay televisión en ese campeonato. Están negociando con más de una cadena televisiva quienes organizan el campeonato. Eso no va de la mano de Colo Colo, pero habría televisión para este tipo de partidos. Cristian Zavala le mete presión a Colo Colo en las negociaciones. Un poco lo que comentaba el amigo. Quiere tener una respuesta luego. Quiere poder salir de vacaciones. Por ahí dicen, el regreso de Esteban Páez empieza a complicar, pero en la misma situación de Zavala, es que los futbolistas quieren la respuesta rápido. Volvemos a la génesis del programa y a lo que hablábamos de esta complejidad. Reuniones, reuniones, reuniones que muchas veces tardan. La posibilidad real está de ambos futbolistas, de ambos futbolistas. Y históricos piden una noche alba con la presentación del plantel femenino y masculino en conjunto. No hubo muchos comentarios al respecto a la pregunta que yo había planteado, pero para eso yo creo que logísticamente es difícil, no porque no se pueda presentar a dos planteles al mismo tiempo, al unísono. Sería maravilloso. Cuando digo logísticamente es que, por ejemplo, esta semana salió el plantel de Colo Colo femenino de vacaciones. Una semana posterior al inicio del equipo masculino. La calendarización del fútbol femenino siempre parte mucho después. Por ende, el mercado de pases se va postergando. Es distinto. Cuando esté conformado el plantel del equipo masculino para poder hacer una noche alba, que se está buscando la fecha, que se quiere hacer, eso es un hecho, probablemente recién va a estar comenzando a gestarse el equipo femenino. Entonces es muy difícil que se pueda hacer en conjunto. Suena muy bonito, pero por las realidades de ambos planteles, por las fechas calendarios de ambos campeonatos, se hace muy complejo. Pedro Villavicencio dice, Pablo Contreras estaba como gerente técnico en el Robelindo Román y los dejó tirados. No sé cómo fue la salida de Pablo Contreras, pero efectivamente estuvo ahí y ya no está. Felipe Urra dice, da lo mismo el gerente si tienes que juntar a Mosa y Vial. Es que yo creo que ahí es donde tiene que estar el proyecto club por sobre quién dirija. Y es súper importante que se respeten estas decisiones. Yo lo decía al inicio del programa. Camilo González se repite la pregunta. ¿En serio se cayó Zavala? No, no se ha caído. ¿En serio van a traer al team? No, no está en carpeta. Lo he dicho a diario. Juan Rubilar, ¿qué opinas, Edson, que suene Jiménez? Nos pregunta por Gil del Dicho Pizarro, que también lo hemos respondido. Lo de Jiménez, yo lo dije el otro día y un poco en lo que hablaba el amigo que ha hecho muchos comentarios durante la jornada de hoy. No me sobra Jiménez en el plantel de Colocó. Para nada. Al contrario, creo que hasta puede pelear un puesto con Gabriel Costa, con la jerarquía que tiene y con la técnica que tiene lo buen futbolista, que es, jugó gran parte del año, jugó gran parte del año. Al final tuvo una pequeña molestia, tuvo una lesión. Cuando tuvo que ir a la selección, lo hizo de buena forma. Cuando estamos hablando de aumentar el volumen del plantel, cuando hablamos de temas económicos también que son complejos, un futbolista que está con el pase en su poder, ya en lo económico te ayuda mucho. Que tampoco a estas alturas de su carrera es un sueldo tan elevado y que tiene la jerarquía para vestir la camiseta de Colocó. Sin duda creo que va a sumar. Creo que va a sumar. Puede ser un aporte en el monumental. Y lo de Gil y lo de Pizarro, lento. Lamentablemente no podríamos decir lento, pero seguro. Lento, pero complejo en este caso. Samu Espinosa, su Universidad de Chile, corta la riba y te gustaría como delantero en el equipo, mejor buscar a otro. Me gustaría, pero dudo que las pretensiones del futbolista esté poder llegar a Colo Colo. También entiendo que no ha sido seguido por el cacique. Dos nombres voy a, no quiero ser tajante en descartar, pero que han aparecido en las últimas horas, como posibles en Colo Colo, que son los de Juan Martín Lucero. Yo ayer ya lo decía. Es un nombre que fue acercado a Colo Colo, pero que no estaba en carpeta. Que no está en carpeta. Y en los últimos minutos eso no ha cambiado. Me siguen diciendo que no está en carpeta. Apareció el de Sebastián Sosa, jugador que juega en Patronato Argentina, que tiene un buen promedio de gol. Y lo mismo, me dicen que no está en carpeta, que en los últimos días llegó una cantidad de nombres al monumental que han sido acercados por representantes o por distintas figuras. Pero tampoco está. Tampoco está. Y hay un nombre que a mí me llama la atención. Porque consultó por el Colo Colo el mercado de pases anterior. Gustavo Quintero lo quiso llevar a Universidad Católica. No ha sonado, no estoy diciendo, pero como sé que están tan sigilosos en este tema del 9, como no se ha filtrado el nombre, no empieza. Yo ya metía algunas consultas al respecto. Ojalá durante el día pueda tener respuesta. Las metías hacia el norte. Pero Tobías Figueroa siempre ha sido seguido por Gustavo Quinteros. No vaya a ser cosa de que pueda ser una posibilidad. Lo intentó llevar a Universidad Católica en algún momento. Finalmente no terminó, no terminó llegando. Y también Colo Colo consultó por él en algún momento. Tobías Figueroa, centro delantero de Deportes de Antofagasta, que tiene un promedio de gol bastante interesante. Hace un rato hablábamos de la rondo. Tiene características muy parecidas en eso de ser 9, de ubicarse muy bien, de tener buen cabezazo. Este año tiene la estadística de haberla anotado a los tres grandes del fútbol chileno. A Colo Colo, a la Uya, a Católica. Es un jugador que convierte en muchos goles. Vamos a ver si en una de esas capaz, yo siguiendo la lógica, capaz que sea uno de los nombres que pueda estar en carpeta para llegar al Monumental. El próximo año también cumple los cinco años en Chile, que podría apuntar una nacionalización. Estoy pensando ya, más a futuro, en este campeonato tendría que utilizar el cubo de extranjero. Por ahí le pregunté a alguien y cuando me han dicho estos nombres no están en carpeta, no están en carpeta, no están en carpeta, me dijeron, podría ser. No me lo descartaron de pleno, pero insisto, no tengo una gran información respecto al futbolista. Lo voy a seguir indagando y más bien, para mí lo estoy buscando desde la lógica, de juntar piezas un poco de las consultas que se han hecho en Colo Colo en el último tiempo. Porque se preguntó por Waterman también el año pasado, pero entiendo que este año no se ha vuelto a consultar por el futbolista. Marcelo Coara, Zavala lo comenzó a seguir el Mazatlán. Héctor Saldía, Pizarro no decide por él, como tanto el poder del representante. Yo creo que ahí apunta a las fichas Colo Colo, al deseo del futbolista y que ya tiene que resolver su situación y que se pueda quedar. Carlos Fuentes, buenos días, Edson, deberías ir con todo Puerto Vía Figueroa, sería el... Mira, justo lo estaba mencionando, no había leído el comentario del amigo. Deberían ir con todo Puerto Vía Figueroa, sería el no ideal para Colo Colo, nos dice el amigo Carlos Fuentes. Ronnie, yo lo veo como parragués, que es aguerrido, pelea todas las pelotas, hace pocos goles, pero importantes. Eso lo dice sobre Ronnie Fernández. Felipe Núñez. Hola, Edson, buenos días, ya ha pasado casi dos semanas y aún no se sabe quién va a llegar. Como siempre, lo que se contrata llegará fuera de tiempo. Camilo Jiménez, Edson, hay algo que no sé si se ha dado énfasis. Todos deseamos que Claudio Bravo vuelva al club, pero por lo que he visto, ha tenido muchas lesiones. ¿Qué piensas? Buen punto. Buen punto, es algo que no hemos conversado. Y efectivamente ha tenido que lidiar constantemente con las lesiones. Claudio Bravo por ahí hace un tiempo hizo una publicación de que habían sido lesiones distintas, que ninguna es una lesión crónica, que está muy bien físicamente. Lo que también es cierto, no se ha ido repitiendo la misma lesión. Hay que evaluarlo. O sea, cuando se trae un futbolista, son las decisiones que tienen que tomar justamente los cuerpos técnicos y las gerencias deportivas. Yo ponía el ejemplo de Nico Blandi hace algunos días. Cuando por ahí, por el 2017, lo quiso traer el cuerpo técnico de Guede, consultaron a Argentina y le dijeron que estaba mal físicamente, que no estaba para jugar partido a partido. Y lo desecharon. Y curiosamente, años más tarde, terminó llegando a Colo Colo, con el mismo antecedente, y vimos los resultados. Cuando tú tienes un proyecto institucional serio, todas esas formas de buscar a un futbolista deben ser consideradas. Yo creo que Claudio está para jugar todavía. Creo que está para jugar todavía, que con una buena pretemporada no debería tener problemas. No debería tener problemas, pero esa es mi apreciación, en mi óptica desde afuera, desde ver cómo trabaja Claudio Bravo, etcétera. Pero para eso hay especialistas. Y los especialistas deberían emitir ese diagnóstico. Y si llega a Colo Colo, tiene que ser bajo esas circunstancias. Jonathan Astorga, Navarrete. Colo Colo debe apurar la máquina. Siempre nos terminan por llevar los posibles refuerzos. Vamos a hacer una pausa respecto a este tema, porque el fútbol joven ha tenido acción durante los últimos días. Y es el momento que aparezca nuestro querido Miguel Gutiérrez, para que nos cuente cómo le está yendo al cacique, al futuro del elenco popular en distintas competencias, en las cuales está participando. Porque en San Carlos de Apoquindo se está realizando una Copa UC, que es tan tradicional, y está participando en la categoría sub-20 de Colo Colo. El día de ayer vio acción. Tuvo resultados, los cuales nos va a contar nuestro querido Miguel, que en cualquier momento aparece por este plató virtual para entregar la información del cacique. Ayer no lo tuvimos a Miguelito, tuvimos un programa más corto, no lo requerimos, pero hoy lo estamos esperando. Ahí veo los movimientos típicos de la página y ya va a aparecer nuestro querido Miguel Gutiérrez para entregar toda la información respecto al fútbol joven del cacique y esta información adicional con la que siempre nos sorprende el querido Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿cómo estás, muchachos? Muy buenos días, así es. Mira, hiciste que me dé cuenta de algo. ¿Qué cosa? Que tenía el programa de ayer de Radio La Clánea. Ah, la casa. Donde no tenía la esponja de Dale Alba, así que nos vamos a poner la camiseta. Ahí. Claro. Claro, estamos igual. Ahí, ahora sí, ahí estamos camiseteados con Dale Alba, así que cuéntanos, querido Miguel, ¿qué novedades tenemos? Claro, y aportar un poquito con el tema que estaban mencionando acerca del fútbol femenino. Todavía no hay fecha para el retorno de la temporada 2022. Se habla del 20 de febrero o 6 de marzo, dependiendo del formato. Todavía no está claro cuál va a ser, cómo se va a jugar, si se va a jugar igual como el año pasado, dos grupos y una instancia de playoff o un sistema similar al campeonato masculino. Todos contra todos y una única tabla de posiciones. Todavía no está claro eso. se tiene que resolver en los próximos días, al igual que el ascenso. También tiene que resolver la NFP cómo se va a jugar tanto el campeonato de primera división como el ascenso, porque va a haber más clubes que el año pasado. Así que todavía faltan esas decisiones en cuanto a la programación del torneo de fútbol femenino. Pero en el fútbol joven, y algo que también pueden ver en dalealbo.cl, es que se han estado jugando distintos cuadrangulares amistosos. Se están disputando las categorías juveniles algunos torneos por aquí cerquita. El primero de ellos es la Sub-17 que está jugando una copa que está organizando O'Higgins de Rancagua que se llama la Copa Capo. Una instancia que va a durar hasta este día viernes en un formato bastante, bastante particular. Un hexagonal donde está participando O'Higgins de Rancagua que es el organizador. La Universidad de Chile, La Roja Sub-17, Santiago Wanderers, Colo Colo y Universidad Católica. Para entender un poquito el formato, porque es un poquito más particular, es que se juegan partidos de 70 minutos divididos en dos tiempos de 35 minutos y en la fase regular que es donde se está jugando ahora, independiente del resultado, se juega una serie de lanzamientos penales donde el equipo ganador suma un punto más en la tabla de posiciones. Algo bastante mexicano, por decirlo de una manera que también ocurre para más o menos entender cómo funciona este campeonato, este hexagonal que se llama la Copa Capo que se está disputando en el Monasterio Celeste. Colo Colo jugó el primer partido de esta Copa Capo ante Santiago Wanderers en la cancha 1 del Monasterio Celeste donde el cacique comenzó esta copa ganando por 2 a 1 y consiguió ese punto extra por la tanda de penales con tres jugadores de la categoría 2004 como son Felipe Yañez, Santiago Bravo y Bastián Silva. El equipo comenzó cayendo por 1 a 0 pero terminan ganando por 2 a 1 con goles de Damián Pizarro y Santiago Bravo. En lanzamientos penales Colo Colo gana esta tanda obtiene un punto extra en esta modalidad de la Copa Capo así que espera por su segundo partido de grupo durante este día miércoles 15 donde va a jugar ante Universidad Católica a las 10 de la mañana en la cancha 1 del Monasterio Celeste allá en la ciudad de Rancao. Oye, en ese campeonato que entretenido es todo los penales yo con esas cuestiones porque en el fútbol se están buscando muchos inventos para ser más atractivos para los más niños en los campeonatos capaz porque muchas veces empiezan a hacer pruebas en los fútbol jóvenes que de acá a un futuro nos encontremos con esta realidad yo he conversado con mucha gente y hay mucha preocupación como el fútbol no está llegando a los menores como ven una una debacle al respecto en lo que puede pasar y están buscando formas de hacerlo más más entretenido respecto a a Bastián Llanes sub 17 y es bastante menor es uno de los menores de la categoría además es un futbolista que si lo saben llevar hay una responsabilidad de Colo Colo hay que llevarlo muy bien en todo orden de cosas es un futbolista que tiene una proyección tremenda que tiene unas características de nueve que en el fútbol chileno no se han visto en el último tiempo no estoy no mira en esta comparación porque algunos van a decir no era malo no tuvo buen rendimiento pero en características en la forma de de moverse en el área tal vez Mauricio Pinilla fue el último que tenía esas características de nueve de nueve más pesado nueve grandote como en la ronda que hablábamos hace algún rato Yanis tiene esas características y tiene mucho gol convierte una cantidad de goles tremendo tiene mucha fuerza lo pudimos ver en el partido Colo Colo Autaxi italiano por el campeonato nacional tal vez este año vaya teniendo algunas situaciones al primer equipo pero insisto hay una responsabilidad de Colo Colo de llevarlo con mucho cuidado de cuidarlo en todo orden de cosas pero es un muy buen jugador y que cada vez que estamos hablando de la serie sub 17 aparece inclusive por ahí puede aparecer en partidos de la sub 21 gran gran jugador este chico perdón Pizarro Damián Pizarro estaba hablando de Yanis sí me equivoqué Damián Pizarro para corregirlo muy buen jugador y lo otro lo de Yanis también un muy buen jugador mencionaste a Silva mencionaste a Bravo creo que hay una categoría que tiene nombres muy muy interesantes para seguir proyectando en el futuro querido Miguel sigue con tu información así es porque varios también se van a jugar la pretemporada durante estos pequeños estas últimas instancias del 2021 pensando además en el retorno del fútbol joven que también se tiene que dar a fines de febrero o comenzando el mes de marzo del próximo año también es otra de las definiciones que va a tomar la ANFP además del formato que va a tener este campeonato de fútbol joven pensando que ahora sí vamos a disputar el torneo que estaba originalmente planificado para este año 2021 y otro equipo que también está disputando un amistoso amistoso cuadrangulares llámenlo de la forma que quieran es la sub 21 y en el estadio San Carlos de Apoquindo porque los dirigidos de Eduardo Rubio ayer golearon a Unión Española en este cuadrangular donde también está participando la propia Universidad Católica y Audax Italiano le quedan dos partidos de hecho a Colo Colo en este mini torneo precisamente ante los cruzados y Audax Italiano el día de ayer ganó Colo Colo cuya formación nos queda solamente un nombre por confirmar de esta oncena pero tenía a Benjamín Morales Matías Pinto Miguel Toledo Nicolás Garrido y Miguel Arias Danilo Díaz Javier Meléndez es este hombre que tenemos que también ir confirmando esta presencia Rodrigo Cisterna Diego Orellana Francisco García y Kurt Zimmerman esa fue la formación de Colo Colo para enfrentar a Unión Española en este cuadrangular en el Estadio San Carlos de Apoquindo y esta es la particularidad también de lo que estábamos mencionando porque hay varios juveniles que están jugando para ir a la pretemporada con el primer equipo recordemos que lo hemos dicho en este Dale Albo AM Colo Colo va a ir a la pretemporada en Argentina está confirmado este torneo amistoso que se va a desarrollar al otro lado de la cordillera durante el mes de enero y varios de estos jugadores juveniles se están jugando el todo por el todo para entrar en esa pretemporada con el primer equipo así que también estos partidos le sirven al Semillero Albo para mostrarse para hacer opción también dentro del cuadro de Gustavo Quinteros pensando ya en el próximo año y en una exigente además temporada 2022 que va a tener Copa Chile que va a tener el formato original este 2022 la Copa Libertadores que vamos a conocer el sorteo en el mes de marzo como le va a ir a Colo Colo en esta Copa Libertadores ya en fase de grupos y el propio torneo nacional que ya tenemos la fecha para comenzar pero todavía hay muchas otras cosas todavía que se tienen que saber para conocer más o menos la programación y cómo se va a disputar este torneo chileno así que varios de estos jugadores se están jugando todo quedan estos dos partidos en el torneo este cuadrancular que se está disputando en San Carlos de Apoquindo también queda el partido de la Copa Capo para la sub de 17 así que el fútbol joven se está moviendo está jugando esta semana antes de la de fin de año y varios jugando la opción de entrar en esa pretemporada 2022 sí está bueno es bueno ese tema por ahí me han soplado que el chico cisterna se va a sumar a la pretemporada veremos veremos si eso termina pasando pero por ejemplo recuerdo año 2017 cuando Pablo Guedes llevó a los 15 años a Luciano Arregada a la pretemporada principalmente porque le veía mucha proyección y para que interactúe con el primer equipo muchas veces ni siquiera los consideran en el año fueron jugadores que después no fue más considerado pero bueno que vayan teniendo ese roce con primeros equipos que sepan lo que es un trabajo físico una pretemporada de un primer equipo que sepan lo que es una concentración que sepan lo que son las bromas que tengan estos bautizos muchas veces van acelerando procesos vamos a ver cuál va a ser el manejo que es lo que pretende Gustavo Quintero para su pretemporada y a cuántos jugadores lleva a Buenos Aires al Pilar también a la pretemporada del Cacique ¿qué más tienes para aportar querido Miguel? así que muy atentos con eso que está ocurriendo también en el torneo nacional en el torneo de estos mini torneos que se están realizando en el fútbol acá en el fútbol joven y el día de ayer estuvieron además el fútbol femenino de Colo Colo que también se está moviendo pensando en el próximo año y pensando también en el futuro porque ayer fue todo un éxito las pruebas masivas para entrar a Colo Colo no tienes cómo proyectar esos videos porque es impresionante están ahí búscalo mientras yo voy redondeando voy rellenando porque lo que nos va a contar Miguelito es que ayer se realizaron las pruebas masivas de futbolistas bueno es tu noticia Miguelito ya tienes los videos ahí dale tu comentario mira esa imagen ayer estábamos comentando este tema que se comenzaron las pruebas masivas para Colo Colo femenino tanto para jugadoras como para arqueras y en el primer día de pruebas más de doscientas sesenta jóvenes pasaron para poder entrar a Colo Colo solo en el primer día solamente lo que ocurrió este día martes que estaba pensado para las categorías dos mil tres dos mil cuatro y dos mil cinco quedan dos días para que se puedan realizar estas pruebas también para las arqueras también incluía las arqueras para este día miércoles a las seis de la tarde está considerada las categorías dos mil seis dos mil siete dos mil ocho y el día jueves las categorías dos mil nueve dos mil diez dos mil once y dos mil doce así que es una oportunidad que está abriendo Colo Colo femenino de estas pruebas masivas asistir por supuesto al estadio monumental obviamente con los protocolos asociados a esta pandemia uso de mascarilla y también el pase de movilidad este día miércoles y jueves continúa estas pruebas masivas allá en el estadio monumental y la alegría también de ver también a tantas niñas en el fútbol y sobre todo en el deporte y que hayan respondido también a este llamado de Colo Colo femenino que también busca reforzar también el área formativa femenina con estas pruebas masivas queda el día de hoy y el día de mañana la información también la pueden encontrar en las cuentas oficiales de Colo Colo femenino Colo Colo femenino en Instagram Colo Colo femenino también en Twitter y en Facebook para que también sepan de toda esta información respecto a las pruebas masivas tanto para jugadoras como para arqueras así que también se incluye a las arqueras en estas pruebas desde las 6 de la tarde tanto hoy como mañana jueves muy completo tu informe querido Migue muchas gracias nos reencontramos mañana ahí con más información de Colo Colo y todo lo que va pasando en estos campeonatos que está disputando el fútbol joven y cómo siguen estas pruebas masivas del fútbol femenino que el primer equipo está de vacaciones pero mira la masividad lo que genera Colo Colo y las ganas que tienen muchas niñas de jugar en el cacique un abrazo grande querido Migue así es muchachos nos vemos mañana que estén bien ahí estaba el informe de Miguel Gutiérrez en este Dale Albo AM vamos a leer a la gente de Facebook Luis Alejandro Cabello el goleador tiene que tener las características que el profe exige para eso hay muchos recursos hay que ser realista si no ganas no hay premios para la copa debe ser un probado y que conozca el fútbol chileno a mi parecer Sosa es un muy buen definidor aguanta bien no estaba justamente dentro de las prioridades del técnico Gustavo Quintero en base a lo que tú planteas amigo Luis Alejandro Cabello y va a dejar el fútbol chileno Alfredo Santán buenos días Edson excelente programa saludos desde Arica y qué pasó con la mina para Miguelito ahí está Miguelito no sé en sequía Juan Carlos Ugarte qué pasa con Etan Espinosa y Pedro Navarro estuvieron entrenando con el plantel la última semana son parte de Colo-Colo pertenecen a Colo-Colo probablemente se sumarán a la pretemporada y se tendrá que tomar una definición respecto a su futuro ambos jugadores estuvieron a préstamo en Barnechea sumaron bastante Navarro jugó bastante como lateral izquierdo y el Etan jugó fue una de las figuras de Barnechea y inentendiblemente en los últimos partidos inclusive algunos vinieron desde la banca pero anduvo bastante bien Etan Espinosa un muy buen jugador será decisión del cuerpo técnico Víctor Antonio Canales nos pregunta por Jason Vargas Jason a ver por ahí alguien dijo han sonado muchos nombres y en realidad los nombres que han estado en carpeta de Colo-Colo de verdad no son tantos los nombres que han estado de verdad en carpeta en Colo-Colo son el de Cristian Zavala el de Ronnie Fernández el de Jiménez el de Esteban Pavés con condicionantes algunos porque recordemos que el de Jiménez y el de Ronnie Fernández lo dijo el propio Gustavo Quinteros que son alternativas si es que parte un jugador si parte un delantero ejemplo Iván Morales llega a partir al Venecia está la opción de Ronnie Fernández como real para que llegue si parte un volante está la posibilidad real de que llegue a los Villanueva pero más que esos nombres no son los que han circulado en el en el mercado de fichajes de Colo-Colo hay un 9 por ahí que está en Misterio que está guardado bajo 7 llaves que lo están buscando pero por ejemplo lo de Jason Vargas hay un montón de jugadores que son más ruido de representantes de nombres que se acercan a Colo-Colo pero que no están en la en la carpeta que se sabe de Paredes dice Cristian González que sí que no porque el pueblo quiere su su retiro y Quinteros dice que sí pero nadie confirma nada a ver es muy difícil decir que no a a a Esteban Paredes ha dado dos entrevistas al respecto ha dado dos entrevistas Gustavo Quinteros en el último tiempo donde se le ha preguntado por el tema una en Radio Pauta y otra en Radio ABN se le preguntó por un montón de temas más pero apareció esta pregunta en la pregunta que hace en Pauta él termina diciendo que Esteban Paredes tiene las puertas abiertas para Colo-Colo pero habló de volver a otros cargos y de una despedida que él no se podía hacer cargo de lo que pasó con Esteban Paredes que se merecía una despedida distinta pero que él no se podía hacer cargo y en Radio ABN habló de que tenía las puertas abiertas y que era ayudar a los jóvenes etcétera pero en ninguna fue concreto que lo quería para el plantel es más dijo que él sentía que no estaba para jugar 90 minutos eso es lo que se decía que se ha dicho en los medios de comunicación yo lo que sé es que Gustavo Quintero no lo tiene considerado en el plantel no lo tiene considerado y la dirigencia tampoco lo tiene considerado sí una despedida pero Esteban Paredes no va a llegar este año a Colo-Colo yo lo repetí hasta el cansancio no va a llegar Esteban Paredes porque no está considerado para ser parte del plantel del cacique sí para cualquier tipo de homenaje para cualquier tipo de homenaje inclusive para cargos futuros para que pueda trabajar en el club para tener una despedida en el Estadio Monumental a Estadio Lleno etcétera las puertas abiertas pero no para ser parte del plantel ¿qué pasa con Jason Vargas? sonó mucho ruido de prensa amigo Manuel Vergara ya lo respondí hace un rato Francisco Alarcón dice si se va a Cortés el arquero debe ser Zacarías López y Bravo debe volver si quiere y si puede claro el deseo del jugador va a ser importante en ese caso Manu Yáñez respecto a Bravo creo que su intención sería terminar en el Real Sociedad en lo personal si se llega a ir el Indio me traigo a Augusto Batalla es complejo hoy porque si el cupo de extranjero se va a ocupar en la zona ofensiva no hay un cupo para un arquero ¿qué arquero puede extraer? ahí se hace difícil esa situación tendría que ser solo un arquero chileno de ahí hay nombres como el que mencionaba el amigo recién Zacarías López un buen arquero muy buen arquero está para Colo Colo ahí es otra interrogante y ahí es donde se hace complejo el caso de que parta Brian Cortés Chimono Edson ¿qué opinas del delantero de Coquimbo? Garate yo encuentro que tiene sus cositas es eso tiene sus cositas pero para llegar a un club como Colo Colo le falta dar varios pasos más años en primera división porque jugó en la B necesita jugar en primera división necesita dar un salto de calidad a futuro puede ser un jugador interesante algo tronco pero con buen finiquito es tan interesante porque claro muchos piden a Esteban Paredes lo piden como 9 y Esteban Paredes terminó volanteando el que terminó jugando como 9 en Coquimbo Unido fue Garate el otro día molestaba un amigo el que dijo ¿cómo que Garate? Garate no, Garate lo respondió el propio futbolista en entrevista a TNT Sports Edson ¿viste que Morón dijo que antes de Navidad iba a haber un fichaje? sí, lo conversamos ayer quedan varios días para eso también Edson sería linda una noche alba mixta solo pido que el público se comporte porque solo perjudican al club dice Dr. Rapsa que hoy nos ha escrito todo el programa agradecemos su amabilidad y de sintonizar y comentar en cada uno de los puntos que hemos mencionado yo hablaba esto de la logística que es muy difícil que se pueda dar el mismo día ambas noches alba porque la conformación del plantel femenino comienza después las vacaciones comenzaron después y los torneos comienzan mucho después entonces veo que sería difícil tal vez se da pero lo veo complejo Benjamín Ugarte Vera hola Edson ¿qué pasó con la campaña Una novia para Miguelito? ¿paso o no paso la fiesta acompañado? yo no sé mañana le vamos a preguntar vamos a entrar en detalle en ese tema con Miguelito Carlos Tanatos ¿por qué? porque todo hombre merece una navidad goleando hay muchos comentarios para Miguelito ¿podría entrar a Lucas Barrios? Lucas Barrios quedó disponible Bruce Bruce voy a leer Bruce no sé cómo se pronuncia ahí el apellido o apodo que colocó en segundo lugar podría entrar a Lucas Barrios sí quedó disponible pero tampoco tuvo tanta continuidad tantos goles han sido bien intermitentes la última parte de la carrera de Lucas Barrios cuando estuvo en Colo-Colo derechamente no anduvo bien no anduvo bien no creo que sea una opción para el cacique Francisco Canales Juan Sebastián Ibarra dejó de ser jugador de Colo-Colo siempre que lo vi en las juveniles hacía muchos goles y nunca tuvo la chance de jugar en el primer equipo Juan Sebastián Ibarra estuvo a préstamo en Barnechea y prácticamente no jugó no jugó entiendo que aún quedaba pase de Colo-Colo no sé si terminaba ahora en diciembre pero creo que nos dio el salto de calidad jugador que yo le tenía mucha expectativa también mucho cariño también un tipo muy simpático pero que nos dio el salto de calidad para ser considerado en el primer equipo de Colo-Colo debe dar la vuelta larga como se dice el arquero tiene que ser Ignacio González con pasado en el club ahí hay una alternativa chilena que podría ser ¿qué arquero te gustaría en caso de que parta Cortés? la verdad a mí me gustaría que venga Claude Braus y sea Cortés un arquero de jerarquía para competir a nivel internacional pero si no es él es difícil tal vez puede ser el Nacho González no es un arquero que me llene hay arqueros que tuvieron muy buena temporada como el Zanahoria Pérez el otro día jugó muy bien en la selección y como el Nacho González que los encuentro grandes atajadores más no grandes arquero el arquero tiene un concepto que es distinto de ordenar defensa de gritar de ser más completo de jugar con el pie creo que al Zanahoria Pérez le falta jugar con el pie por eso de hecho en el partido con México que pierde una una pelota por la banda Chile el primer toque malo lo dio Zanahoria Pérez que forzó al defensa de Chile luego este forzó a otro defensa y se dio la génesis de que se perdió el balón creo que ese tipo de cosas le faltan para ser un tremendo arquero y lo propio con el Nacho González gran atajador un poco lo que yo decía el Rambo Ramírez hace algún tiempo el Rambo Ramírez era un gran atajador pero le faltaban conceptos de noción de ubicación de juego aéreo de juego con los pies de ser un arquero más completo y ahí me cuesta encontrar en el fútbol chileno tal vez para mí el más completo sacaría el López pero le falta estatura le falta estatura difícil decisión Luis Knox dice soy de Cobresal ¿será posible otra vuelta de Gaeta al equipo de Colo-Colo? gracias por escucharnos amigo Luis por darnos sintonía por ser muy respetuoso a la hora de emitir comentarios porque a veces viene gente de otros clubes solamente insultar así que agradecemos esa postura que pueda escuchar también aquí nuestro análisis de fútbol y respecto a lo de Juan Carlos Gaete efectivamente el pase le pertenece a Colo-Colo pero difícilmente sea considerado son decisiones que debe tomar Gustavo Quintero me parece me parece que que no seguirían Colo-Colo Nacho González a Colo-Colo lo piden también Balrogs Hammer el 9 de Copiapó López es una máquina pero no tiene minutos en primera hablábamos de Garate recién a mí me gusta mucho más Manuel López el jugador de Copiapó goleador con movimiento extraordinario creo que puede tener futuro en un equipo de primera edición o sea que Colo-Colo de repente debería hacer apuestas que se hicieron en antaño de contratar un futbolista hoy que están en la B que son más baratos enviarlo a préstamo un año y el año siguiente juegan en Colo-Colo y si no te resulta lo puedes vender a otro club pero son apuestas que se pueden hacer cuando el pase es mucho más barato lo va a buscar en un año más y quizás cuánto vale Gabriel Castellón también es buen arquero dice Alejandro Cifuentes Matías Mata y Octavio Rivero pregunto Octavio Rivero es un segundo delantero un segundo punta tuvo una lesión compleja en la calera van pasando los años no creo que sea opción en Colo-Colo Gabriel Aria si no estuviera lesionado claro ahí hay un buen nombre porque hablamos de arquero si Carabalí es una máquina buen punto Carabalí yo creo que puede ser el arquero titular de Colo-Colo pero se necesitaría sí o sí otro si se va a Cortés tiene que llegar otro porque Julio Fierro está muy nuevo tal vez podría ir a préstamo porque Eduardo Villanueva es un muy buen proyecto pero también está muy nuevo necesitan sumar minutos se necesita otro para qué vamos a ir atrás cuando se lesionó justo Villan lo que pasó en el arco de Colo-Colo se necesitaba otro Audac lo hizo con Montesino hablando esto de contratar un jugador que esté que esté en la vez esperando que televisen la pretemporada para ver a Colo-Colo en verano con sus cervezas bien frías estoy pagado dice el amigo Pato Reyes oye amigo estuvo largo el programa de hoy dijimos que íbamos a hacer el programa más corto de esta época nos fuimos ahí metiendo en sus preguntas nos fuimos llenando ya son las 9 con 34 minutos vamos a dejar hasta acá esta edición de Dale Albo AM vamos a ver si hay novedades si hay novedades respecto a posibles reuniones en las próximas horas si hoy o mañana en blanco y negro para poder cerrar alguna incorporación ojalá que sí ojalá que pueda llegar algún refuerzo rápidamente a Colo-Colo y estaremos conversando respecto a muchas situaciones miren en Ecuador me está apuntando aquí Sebastián Munizaga dicen que el ex de TDM el ex Gustavo Quintero y hoy conductor del Colo-Colo preguntó por el delantero ecuatoriano Miller Bolaños al que conoce muy bien interesante está eso buen jugador buen jugador tal vez tal vez puede ser uno de los nombres le haremos seguimiento a esta noticia estamos leyendo algo que está saliendo en la prensa de Ecuador en los últimos minutos que me lo amiga ahí que me lo envía ahí Sebastián Munizaga le estoy respondiendo de inmediato vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa con esta noticia le vamos a seguir el desarrollo así es que con esta información cerramos dale algo a M este 15 de diciembre a 9.35 de la mañana un abrazo que estén muy bien vamos Colo-Colo nos encontramos mañana chau